Buenísima, Tellez. Aquí hay uno. ¿Te robo? ¡Ahí se ha comido! ¡Se ha comido la Frost! De derecha hay puerta de punto. ¡Ay, coloreal! ¡Han subido 2! No han visto la Frost, no han visto la Frost. Tengo listo, miras en la manga. Y otro. Te tapo el lado al cadáver. ¡Tira al C4! ¡Tira al C4! ¡Uy! ¡Malparido! ¡Que te debía! ¡Que te debía! ¡Escalería subiendo! Detrás tuyo, Sebastián. ¡Ah! ¡Malparido, bebé! ¡Malparido! ¡Malparido! ¿Qué les pareció a mis cámaras ancestrales? ¡Chimbas, chimbas! ¡Uy, hijo de puta! ¡Malparido! 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 Queda el último agente aliado en pie. Los tienen pingueos todo el rato y no saben dónde están. No, 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 no. No, 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 no. Y se la comió sin querer. Sí. Uy, cerdo, te acabas de salvar de la muna. ¡Tira el C4! ¡Tira el C4! Buenísima, Tellez. No, en la ventana. ¡Hue puta vida! Tiró. En esta ventana, en esta ventana, está la que queda. La que queda en esta ventana. ¿Está en esta ventana? Ahí. No, no lo bajé. Gracias por levantarme, no vamos a parir. Ay, qué pena, don Aníbal. Lo voy a matar. Me levanto. Cuidado en la de baños, cuidado en baños. Uy. No, no, sigue aquí. ¡Ay, madre que ahí! ¿No le disparo? No, 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 no. Madre que ahí está aquí. No, no, no. Esperando que le salga. Ahí muere. Demerizer. Demerizer. Muy buena, Demerizer. ¡Lol! Es que es lo que estaba haciendo. Entró, salió, entró, salió. Ahí en garaje hay uno. Sí, ya sé. Y me pego los tiros atrap... Haciendo wall van el hijo de puta. Río tan de buena. Uy, pues rompe la ventana me mato. Le abrió una lesión. and Gallanas. Ahí no. Enterrogó. ¡Ay se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió! Este es el largo hacia allá. ¡Dale pipí! ¡Dale pipí! De suna ser una oha! Gente, cómo estás de malgranken abandonada, el camino eliminado... ¡Uy! 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 ¡Qué rata, hijo de madre! Hola, gorda Me la llevo puesta Ahí, aquí hay una plus en las escaleras estas ¡Suspechados espinas! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy pronto! ¡Muy buena! ¡Recargo! ¡Dejarme de bomba y limpiado! ¡Protejan el SEDAX! ¡Último miembro de los enemigos vivo! ¡Woo! ¡Qué entrada, qué salida, qué todo! No te... Bueno, yo no hice nada Creo que va a ser un niño educado ¿Cero eres aquí, cerdo? ¿O qué? ¡Ya voy! ¡Preguntos! 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 ahí hay un uy marica casi le doy un beso a ese man hijo de perra uy no marica los aliados han sido eliminados ¿cómo se llama este man? yo me desentro y ya había un piro escondido ahí detrás del man y no salió a matar hasta que mató a gringy uy tenía tres ahí abajo ay señor creo que te vieron gringy si me revieron uy muy buena 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 muy buena muy buena muy buena muy buena hay dos aquí hay dos mirelos ah no gringy ya no tiene vida si te comes un lesión gringy estarás casi en alborri no le di alcanza a ver ni un solo tiro a ver no creo que has murió o no cerdo cerdo asómate un poquitito quédate quieto quédate quieto ahí quédate quieto ahí Eso. Leí las uñitas del pie, pero le di. No, mal parido. Estoy caído. ¿Te puede levantar? ¿Hay escudos? Sí, uno. No, mierda. No, no, puede. Tengo una puerta y una ventana. Acércate, acércate. Buenísima, Dios mío. Buena, Dios mío. Tengo a los dos que quedan aquí. ¿Me entró? ¿Me entró el escudo? Ahí tienes tres capas. A ver, me lanzamos a la derecha. ¡Uy, su puta madre! ¿El beat se está en el baño? No, no, va a la ventana de baño otra vez. Ventana de baño. ¿Sigue en ventana de baño? ¿Sigue en ventana de baño? Queda el último agente aliado en pie. 10 segundos y fuera. ¡No! ¡No! ¡Porque tienen una bala al tipo! ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Qué buena suerte, güey! ¡Qué buena suerte, güey! ¡Qué buena suerte, güey! ¡Bomba localizada! ¡Hackeando! ¡Recuerda con perrito! ¡Ah, lesión no le di! ¿Dónde estaba Gringui? Dentro de Puntungui estaba... Ya me había metido. ¿No eran Kavka? No. ¿Aquí hay uno? No, no, no. No, no. No, no. Aquí está Frost. Aquí está Frost. ¿Por dónde vas? ¿A la derecha? ¿Hay punto? ¡Cambiando cargador! Derecha hay puerta de punto. Queda uno de los enemigos. ¡Dios, dame fuerza! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Muyla! ¡Cierto! ¡Qué buena partida, güey! ¡La vaina! ¡Buenísimo! Me creyó que me iba a quitar el... ...el lesión, pero... ...no caigo en la misma dos veces. Gracias.